Bienvenidos al video de hoy, yo soy Mon Montoya y el día de hoy les enseñaré como hacer 3 sencillas decoraciones en las que no necesitas demasiados materiales, puedes reutilizar alguna esfera que se encuentre dañada o si ya te aburrieron las decoraciones que siempre pones en tu árbol, puedes renovarlas. Para esta idea vamos a necesitar dos esferas chiquitas, una esfera grande, un cúter o exacto, un plumón, una regla de preferencia flexible y una pistolita de silicón y los silicones. Vamos a retirarle esta parte a nuestras esferas y vamos a calentar un poco nuestro cúter para poder retirarle este exceso fácilmente. Así es como debe quedar. Tomamos nuestra esfera grande y a partir de donde se cuelga vamos a medir un centímetro y medio. Vamos a marcar una pequeña línea y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a tomar una de nuestras esferitas y le vamos a poner un poco de silicón. La pegaremos a partir de donde pusimos la línea. Si eres pequeño, pídele ayuda a algún adulto. Y ya quedó lista nuestra esfera en forma de Mickey. Para la segunda manualidad vamos a reutilizar cualquier esfera que tengamos dañada, un capacillo, un poco de chaquiras de colores, foamy moldeable, pegamento blanco y silicón caliente. Empezaremos fijando nuestra esfera al capacillo. Ya que tenemos la esfera pegada al capacillo, vamos a tomar nuestro foamy moldeable y vamos a comenzar a formar un tubito. Es importante que tenga más o menos la misma dimensión para que no se vea más grueso en unas partes y más delgado en otras. Recuerda que puedes elegir los colores que tú quieras. Esto nos va a ayudar a que parezca un poco de betún sobre nuestro cupcake. Como ves, tiene que ser bastante largo. Y ahora vamos a comenzar a fijar nuestro foamy en la esfera. Aplástale un poquito entre sí para que no se vean espacios. Vamos a esparcir el pegamento blanco y luego pondremos las chaquiras de colores. No importa que ahorita se vea un poco blanco. Se va a poner transparente después. Así quedó la segunda idea de decoración navideña. Espero que les haya gustado mucho. Para el tercer adorno navideño necesitaremos 13 limpiapipas plateados y 24 azules. Recuerda que tú puedes elegir los colores que prefieras. Vamos a tomar tres limpiapipas, los doblamos a la mitad, vamos a separar uno de ellos y lo cruzamos por en medio. Le damos un par de vueltas y bajamos estas puntas. Seleccionamos la más larga de ellas y enrollamos los limpiapipas. Le vamos a dar un poco de forma a esta hojita. Así es como nos debe quedar. Repetiré una vez más este paso. Vamos a tomar tres limpiapipas, los doblamos a la mitad y vamos a separar uno de ellos. Lo cruzamos por en medio, le damos un par de vueltas y bajamos estas puntas. Vamos a seleccionar la más larga de ellas y vamos a enrollar el resto de los limpiapipas. Le vamos a dar forma a nuestro pétalo. Así es como debe quedar. Con todos nuestros pétalos ya formados, vamos a acomodarlos y los enredaremos con un limpiapipas. Y a partir de aquí pondremos el resto. Y también sujetaremos los pétalos azules. Este es el resultado de la tercera manualidad. Espero que les gusten mucho estos adornos navideños. Son rapidísimos y muy fáciles de hacer. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Suscríbete dando click aquí. De este lado te dejo un video de cómo decorar un faro de Navidad. Y aquí de cómo hacer un centro de mesa para estas fechas. Les deseo una feliz Navidad a todos.